Noche tras noche la paso pisteando, noche tras noche la paso loqueando Me pongo bien marihuana, no me acuerdo ni donde ando Vino y cerveza nunca me han faltado, mis camaradas no se han agüitado Para sacar de la buena, lo más perro del mercado En las parrandas todos se aceleran y el que se agüita lo echamos pa' afuera Le damos su calentada Al cabo la muerte la espera El sol no se está saliendo, los ojos bien colorados Andamos todos bien happy, andamos bien paniqueados De esta vez ni otra cerveza para seguir cotorreando ¡Ahí le va mi compa! Ramiro Pineda Martínez, el rey de la pastilla Puro Tamaulipas con... ¡Hola, hola! Cuando el avión va pegando al suelo, se siente gacho, se siente culero Hay que meterle más pase Para levantar el vuelo Hoy de borracho no les pido fiado Mañana crudo no pido prestado En la cartera me sobra Pa' comprar más 24 El sol no se está saliendo, los ojos bien colorados Andamos todos bien happy, andamos bien paniqueados Destampenme otra vironga para seguir cotorreando Y así acabó, pues what the hell